En el mercado laboral del futuro el impacto va a ser enorme, básicamente por tres razones. La primera, la progresiva sustitución de las personas, de los humanos, por robots, sean robots visibles, materiales, o robots inmateriales, estos agentes cibernéticos que ya nos están rodeando. Por lo tanto, cómo interactuar y qué perfiles surgen de esa nueva realidad del desplazamiento de máquinas por humanos. El segundo concepto, los trabajos del futuro, las personas que entre estos futuros requieren básicamente una gran capacidad de observación, de analizar lo que se ha observado, tomar conclusiones y hacer propuestas. Hacen falta personas que sepan detectar los ruidos de fondo y anticiparse a estas demandas. Nuevos perfiles profesionales que combinan ciencias y letras, lo que tradicionalmente llamamos ciencias y letras. Y en tercer lugar, asumir que los avances técnicos y científicos son tan rápidos y acelerados que lo que hoy nos sirve para desarrollar una actividad profesional en diez años es obsoleta. Luego hemos de estar preparados para cada década renovar nuestros conocimientos para seguir aportando valor a las organizaciones.